hey whatsapp bienvenidos a un nuevo vídeo con nico hola y con un nuevo chico en el canal que es en este vídeo con los chicos con nico y con el nuevo que apareció en el canal vamos a hacer un juego de fútbol agarramos esa pilota y patético y chuta bien ya ahora bueno el reto va a ser va a patear julie después yo y después del liceo y el que en tres tiros suben más puntos va a ser primero y después los dos últimos van a jugar para ver quién hace un reto nico cero puntos a 0 puntos con nadie así que vamos otra vez con los tiros al arco o la chica nico nuevamente al arco 10 puntos nico 10 puntos y julián va a patear ahora pero cero puntos otra vez el elifunpa dale pego el elifunpa y otra vez otra vez mi turno mi turno gato vamos el que ganó esta ronda fue nico así que nos va a tener que hacer un reto a mí y a él bueno ahora los chicos van a tener que hacer van a tener que comer la mitad de un limón cada uno me lo coman luego rata está re frío boludo está re frío qué asco qué asco qué asco bueno espero que les haya gustado el vídeo que nos comemos un limón fue tremendo asco pero por suerte se zafó de todas las formas no olviden de suscribirse y darle like y comenten si les gustó o si no hasta la próxima ah ¡Suscríbete al canal!